4 quintos de 70, baja 4, quinto significa sobre 5, D es multiplicación y ahora 70. Como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se puede simplificar o dividir con el que está debajo. Como 70 entre 5 es división exacta y sale 14, divides y quedaría 4 por 14. Multiplicas 4 por 14 y sale 56. Respuesta.